Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Óyeme, ¿qué esperas? ¿Quieres tus primeros mil dólares? Este es tu momento, ven y participa. Si tienes entre 14 años y 18 años, envía la palabra GANAR a este número que te voy a dar. 787-420-9020 y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. ¡Anímate y participa! Ahora estás a tiempo, envía la palabra GANAR ahora mismo al 787-420-9020. Uno de ellos cinco van a pasar a la próxima ronda por los mil dólares. Uno de ustedes cinco. Voy a comenzar con el número uno. Reinaldo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De qué pueblo vienes? De Juncos. ¿De Juncos? ¿Y cuántos años tienes? Catorce. Catorce, bienvenido Reinaldo. Gracias. Aquí tengo a Liz Marie. Liz Marie, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Con quién andas por ahí? Con mi madre y mi hermana. Con tu mamá. Bienvenida, ¿de qué pueblo vienes? De Morobis. De Morobis, bienvenida. Aquí tengo a Yaret en el número 3. Yaret, ¿cómo estás? Bien. ¿Y de qué pueblo vienes? Gurabo. ¿Dorado? Gurabo. Ah, Gurabo, perfecto. Bienvenido. Rafael, en el número 4. ¿Cómo estás, papá? Súper bien. ¿Con quién andas por ahí? Con mi padrastro. Muy bien. ¿Y de qué pueblo? De Tualta. De Tualta. Muy bien. Y aquí, último, número 5. Tengo a Ema. Ema, ¿tiene brillo? Sí. ¿Está bien linda tu chaqueta? Muchas gracias. ¿Está bien fashion? Gracias. ¿Y a Stephanie la quiere que se se la regala? Claro, claro. ¿De dónde viene? Sí, ya sirve. ¿De dónde viene, Ema? De Tualta. De Tualta. Bueno, chicos y chicas, atención. Instrucciones bien fáciles. Yo tengo tres categorías de preguntas. Al final, de la que le haga a cada uno tres preguntas, el que esté alante de ustedes cinco, pasa a la próxima ronda. Si hay un empate en la última pregunta, en la tercera pregunta, sigo con esos que están empatados hasta desempatar. ¿Ready? ¿Entendieron? Buena suerte. Jueguen en su casa con los chicos jóvenes de 14 a 18 años. Primera pregunta para Reinaldo, el número uno. Comenzamos ya. Nos vamos con las ciencias naturales. Reinaldo. Reinaldo. Dímelo. De las especies de coquí en Puerto Rico, ¿cuál de estos se considera en peligro de extinción? A, coquí pitito. A, coquí común. C, coquí dorado. C. C, coquí dorado. Y eso es correcto. Coquí dorado. Perfecto. Voy con nuestra amiga número dos. ¿Cuál es una de las descripciones del mangle blanco? A, tiene pequeños frutos en forma de conos redondos. La B, tolera suelos con altas concentraciones de sal. Y la C, ocupa terrenos elevados y secos. B. La B. Y eso es incorrecto. Era la C. Tranquila que estamos empezando. Voy con Jared. Jared. ¿A cuántas familias pertenecen los murciélagos en Puerto Rico? A, 15. B, 10. C, 5. B. B. Y eso es. Él dice que B, a 10. Y eso es incorrecto. La correcta era C, 5. Rafael, número 4. ¿Cuál se considera el municipio con la mayor cantidad de playas? A, Rincón. B, Vieques. C, Ceiba. Vieques. Vieques, la número B. Y eso es. Correcto. Vieques. Y la playa más hermosa del mundo. La de Vieques. Y obviamente la de Puerto Rico. Pero en Vieques hay playas espectaculares. Voy con Emma. Emma. Según los datos. ¿Cuántos ríos existen identificados en Puerto Rico? A, 224. B, 3600. C, 124. La A. La A, 224. Y eso es. Correcto. 224. M. Estudió. Voy para la próxima categoría. Nos vamos con lo que a mí me gusta. Porque aprendemos todo. Y en su casa todo el mundo aprende. Inclusive los adultos y los niños y los jóvenes. Los gentilicios de Puerto Rico. Reynaldo. ¿Cuál es el gentilicio de Cataño? A, Catañenses. B, Catañanos. C, Catañinos. B. ¿La B? Sí. ¿Y eso es? Incorrecto. La correcta era Catañenses. Voy con la número 2. Alice Marie. ¿Cuál es el gentilicio de Juncos? A, Juncanos. B, Junquenses. B, C, Junqueños. C. C, Junqueños. ¿Y eso es? Correcto. Los junqueños. Muy bien. Saludo allá a la gente de Juncos. O alcalde Alfredo Papo Alejandro allá. Próxima. Jared. ¿Cuál es el gentilicio de Maricao? A, Maricaeños. A, Maricaeños. B, Maricanos. C, Mariquenses. A. A, Maricaeños. ¿Y eso es? Correcto. Maricaeños. Rafael, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Mayagüez? A, Mayagüenses. B, Mayagüeños. C, Mayagüesanos. B, Mayagüeños. Él dice, ¿y eso es? Incorrecto. La correcta es Mayagüesanos. Ema. ¿Cuál es el gentilicio de Orocovis? A, Orocovenses. La B, Orocollanos. La C, Orocoveños. La C. La C. ¿Y eso es? Correcto. Vamos para la próxima categoría. Artistas puertorriqueños. Reinaldo. ¿Quién compuso el tema popular? Verdeluz. Eso es bien importante que todo, Puerto Rico, todos lo sepamos. A, Rafael Hernández Marín. B, Antonio Cabán Vale. C, Andrés Jiménez. A. A, y eso es incorrecto. Fue Antonio Cabán Vale, el topo. Próxima. Alice María. ¿Quién se considera uno de los pioneros de la comedia en Puerto Rico? A, Ramón Rivero. B, Jacobo Morales. B, Raymond Arrieta. Silencio total en el estudio. De los pioneros. Mira la palabra. ¿B? La B. ¿Y eso es? Incorrecto. Ramón Rivero. Diplo. Se viene más para atrás todavía. Próxima. Jared. ¿Cómo le decían al cantante Daniel Santos? A, el ruiseñor de la tierra. B, el príncipe de la canción. C, el inquieto anacobero. ¿B? La B. ¿B? Incorrecto. La correcta era el inquieto anacobero. Rafael. ¿En qué pueblo nació el cantante Germán Wilkins Vélez Ramírez? A, San Juan. B, Bayabón. C, Mayagüez. Wilkins. C. C. ¿Y eso es? Correcto. Emma, voy contigo. ¿Cuál de estas mujeres puertorriqueñas obtuvo un Oscar, un Emmy y un Grammy? A, Rita Moreno. B, Victoria Espinosa. C, Roselyn Sánchez. C. C, Roselyn Sánchez. ¿Y eso es? Incorrecto. Fue Rita Moreno. Rafael y Emma, pasen al frente. Jared, mi amiga Alice Marie y Reynaldo. Los tres se llevan 50 dólares de certificado de lápiz, papel y certificado de altitud trampolín. Para así que pueden pasar por allá. Pasen por ahí los tres. Buen trabajo. Me quedo con Rafael y con Emma. Emma, Rafael a su puesto. Tengo que desempatar esto. Próxima pregunta. Vamos con Rafael. ¿Qué elementos químicos se representan en la tabla periódica con las letras B, A? A, Berilio. B, Berkelio. C, Bario. C. C. Y él dice que es C. Correcto. Bario. Emma, voy contigo. ¿Qué elemento químico se representa en la tabla periódica con las letras P, O, A, Polonio, B, Plomo, C, Paladio? B. B, Plomo. Y eso es incorrecto. Emma, tengo certificado para ti también. Para que te vayas para Altitud Trampolín Park. Además, certificado de 50 dólares de lápiz, papel. Pero Rafael va por los próximos mil dólares. Eso. La próxima ronda. Gracias, Emma. Lo hiciste muy bien. Nosotros vamos a una pausa. Pero vengo ya con el tiro por 2.000 dólares. Vengo por la planta eléctrica. Vengo por ahí. Tiene que quedarse ahí porque usted puede ganar desde su casa. Quiero regalar una planta hoy que nos hace falta. Vamos arriba. Vengo ya. Pendiente para que gane con nosotros. Ya regresamos. Ya regresamos. Vengo ya. Vengo ya. Vengo ya. Vengo ya. Vengo ya.